Los tres proyectos que tuve la oportunidad de coordinar, de colaborar en la coordinación fueron Aprendizaje de la Vida, el Plan 3000, de Echar Agua a Nosotros También Nos Importa y el proyecto Construcción del Nuevo Estado, que trabajó en la ciudad capital de Santa Cruz. En un balance general de los tres proyectos creo que se lograron cumplir los objetivos que inicialmente se plantearon los tres equipos. Sin embargo, hay dos proyectos que creo que se desempeñaron mejor, que fueron Construcción del Nuevo Estado y A Nosotros También Nos Importa. En el sentido en que lograron cumplir mayores objetivos y creo que hubo mayor impacto en la incidencia en el grupo de jóvenes que ellos apuntaron a afectar de alguna manera. Aprendizaje de la Vida tuvo el problema de que al trabajar con colegios, tal vez por inexperiencia de los mismos integrantes del equipo, al encontrarse con la dificultad del problema de desembolso, porque eso la verdad que perjudicó bastante, hubo un retraso de cerca de dos meses y medio en el segundo desembolso para que los equipos puedan seguir ejecutando. Entonces, al encontrarse con ese problema, ellos no supieron cómo resolver, entonces perdieron a todo el grupo meta con el que estaban trabajando, porque los colegios entraron en vacaciones, luego ya no pudieron contactarlos y ahí un poco se desmoronó el proyecto. Mientras que los otros dos equipos se prestaron dinero o buscaron la forma de hacer funcionar el proyecto. De todas formas, creo que fue bastante positivo porque abordaron tres áreas importantes, por un lado, aprendizaje de la vida en un área más personal de los líderes, en construcción del nuevo Estado se dedicaron a trabajar con las personas que luego van a estar formando jóvenes, que son los trabajadores sociales y los estudiantes de la normal enriquecinoz. Y bueno, en un tema más político, el proyecto de Charagua ha logrado elaborar una propuesta que ojalá pueda ser incluida en el Estatuto Autonómico de Charagua. Muy bien. Sobre la base de lo que acabas justamente de comentar, ¿qué recomendaciones podrías lanzar para seguir impulsando este tipo de iniciativas o este tipo de proyectos? Mi recomendación para los proyectos y los equipos en sí que quieran volver a participar, algo que observé es que muchas veces los equipos trataron de abarcar demasiado. Entonces, se hicieron demasiado ambiciosos los proyectos, ambiciosos para un presupuesto, la verdad que limitado, reducido, y también para el tiempo. Entonces, al ser tan ambiciosos, no lograron por ese motivo cumplir todos sus objetivos. Entonces, creo que es más factible que analicen realmente en qué pueden ellos tener una incidencia real y algo que pueda después ser replicable y de que pueda ser sostenible y no hacer proyectos demasiado ambiciosos.